Vamos a unirnos Colombia porque la Teletón somos todos Jason Jiménez con el corazón Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quieres ir, que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Jason Jiménez con el corazón Muchas gracias Pues ya que te vas, solo te deseo siempre lo mejor Aunque estoy seguro Aunque estoy seguro de que en tu camino De que en tu destino lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Como dice De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quieres ir, que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Muchísimas gracias Mi amor yo me caso contigo Gracias por todos los aplausos Se dice así, a ver Está lo nuevo Jason Jiménez La última parra Ya lo sabe en Colombia Vamos a donar Vamos a unirnos con esta bonita causa A todo mi país hermoso, gracias Jason Jiménez Con el corazón Me cansé de vivir bueno Me cansé de pasar bueno Ahora sí me voy a juiciar Yo si parezco es pendejo Lo que gano yo lo dejo en la cantina Y en el bar Y en el bar Pues de ahora en adelante Me voy a juiciar bastante Me tienen que aprovechar Porque está en la última parra Porque está en la última parra Yo ya no vuelvo a tomar Esta es la última vez que tomo Porque mañana no va más Porque mantengo escalentado Con el bolsillo pelado Y la mujer me va a dejar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desacuiciar Ahí está el grito de las mujeres Con el corazón Muchachos quiero felicitarlos Desde anoche los estoy chequeando Mucha energía para hoy Con el corazón A todos hermosas Bendiciones estatales Y esto que dice así Para la ola Como en la última botella Tráigame una mujer bella Que me haga sentir feliz Y le dice al cantinero Que si de pronto me bebo No me va Deje seguir Y es que ese fue mi problema Que cuando estoy en la beba Yo comienzo es A pedir Se me olvida que soy pobre Y no me importa lo que cobren Yo si la quiero es seguir Esta es la última vez que tomo Porque mañana no va más Porque mantengo escalentado Con el bolsillo pelado Y la mujer me va a dejar Y para el colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a sacuiciar Y para el colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a sacuiciar Muchas gracias Teletón Colombia Jason Jiménez Dios los bendiga Gracias por ver en el video Gracias por ver en el video